Invitamos ahora al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moro. Queridos compañeros, compañeras, es impresionante la manifestación de amor del pueblo de La Habana y del pueblo de Cuba en esta noche gloriosa de historia grande de la patria común. Se desbordó La Habana de amor, de la juventud, de las mujeres, de los militares, de amor fideliano. ¡Fidel! ¡Fidel! ¡Que tiene Fidel! ¡Fidel! ¡Que no se vea! 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 ¡Que ni podrán, no pudieron con Fidel, ni podrán con el pueblo de Cuba, ni con los sueños de esperanza y de vida de la patria grande. No me provoquen. ¡Que viva Fidel! ¡Que viva Chávez! Venceremos. Es impresionante, de verdad, le estaba diciendo a Raúl. ¡Que viva Chávez! ¡Que viva Chávez! Le estaba diciendo a nuestro querido hermano mayor, general de ejército, presidente del Consejo de Estado, de ministro y presidente del corazón de Cuba, nuestro hermano Raúl Castro Ruz. No había mejor forma de decirle hasta pronto, hasta siempre a Fidel, que lo que se ha hecho en esta plaza llena la energía histórica de páginas escritas durante seis décadas de batalla. Al escuchar la fuerza de las ideas de la diversidad cultural, política del mundo, líderes, lideresas, gobiernos, hombres y mujeres de cinco continentes, han venido a decir en todos los idiomas del planeta Tierra, fidel hasta siempre, fidel presente. Y nosotros hemos venido en una delegación llena de amor, de agradecimiento porque nos consideramos hijos de Chávez. Y ser hijos de Chávez es representar lo más grande de lo que asumió nuestro comandante, porque él se asumió hijo de Fidel Castro Ruz, de sus ideas y de su ejemplo. Como decía Daniel Ortega, comandante invicto, Daniel acaba de romper el récord en una victoria electoral de casi 80% del voto del pueblo nicaragüense. Cuando las luces parecían que se apagaban en el mundo, surgió la fuerza de Bolívar otra vez, 4 de febrero de 1992, nuestro invicto comandante Hugo Chávez, y no había terminado de salir de la cárcel de la dignidad, cuando lo primero que hizo fue preparar sus maletas y venirse hasta Cuba. 1994 a saludar al comandante de la dignidad de América Latina y el Caribe, Fidel Castro. No hubo un día que desde aquella época la prensa burguesa e imperialista no le dijeran Fidel, el abrazo de no sé qué cosa le decían, y siempre Chávez nos decía la señal está marcada, la revolución bolivariana que apenas nace es hermana del alma y de la historia de la revolución cubana. Así ha sido, así será, por ahora, para siempre, por designio, los gigantes que nos fundaron. hoy hemos venido una delegación llena de esa carga, de ese amor, y quiero hablar a nombre de la voz de millones, está presente en la delegación de la República Bolivariana de Venezuela, compañero, hermano mayor, el comandante Chávez, Adán Chávez Fría, sus dos hijas, Rosa, María, por nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, el general en jefe, Vladimir Padrino, la almiranta en jefa, Carmen Meléndez, el diputado Elías Agua, el gobernador Taret, el embajador, Rafael Ramírez, periodista, Ernesto Villegas y Walter Martínez que andan por ahí, una delegación cívico-militar y con ese espíritu hemos venido aquí, a este lugar sagrado para honrar al eterno joven, al eterno soñador, al eterno rebelde de la patria de Bolívar y de Chávez traigo una voz comandante una voz que lleva en sí millones de voces para decirle con la mayor admiración y la mayor gratitud comandante misión cumplida misión cumplida misión cumplida plena y espléndidamente cumplida hoy con tu partida fidel con su cambio de paisaje como dijera nuestro cantor Alí Primera puedo comprender puedo comprender cabalmente aquellas palabras que nos dijera a Evo y a mí el 13 de agosto del año 2015 cuando cumplía 89 años y en una larga conversación de pronto nos vio a los ojos con su mirada de águila y nos dijo Maduro Evo yo los acompaño hasta los 90 años y yo le dije sorprendido porque fidel todo lo que decía lo cumplía le dije no comandante no nos puede dejar y él me dio con mirada compasiva como de un padre casi hasta un niño y me dijo ya yo hice lo que tenía que hacer ahora les toca a ustedes Evo Maduro a ustedes contundente inonjetable ahora nos toca a nosotros y a nosotras es así fidel la sobre cumplió más allá de las expectativas más grandes que pudiera haber pocas vidas han sido tan completas tan luminosas se va invicto esto es mejor como dicen ustedes no se va se queda invicto entre nosotros absuelto absolutamente absuelto por la historia grande de la patria ahora también comprendo otras palabras suyas vertidas en una de las tantas lecciones que hasta ahora no hace mucho nos impartió y que fueron publicadas en el año 2007 bajo el título reflexiones del compañero Fidel y nos decía sobre todo a la juventud más joven a los niños y a las niñas que ya levantan con su conciencia este tiempo nos decía comillas de no existir la convicción del valor de la conciencia y su capacidad de prevalecer sobre los instintos no se podría expresar siquiera la esperanza de cambio en cualquier periodo de la brevísima historia del hombre cierra comillas Fidel siempre estuvo seguro del valor de su propia conciencia lo estuvo con fidelísima convicción para honrar así su propio nombre de pila de tal seguridad venían su increíble coraje histórico su valentía a toda prueba quiero invocar en esta hora una frase de Víctor Hugo a la que tantas veces hizo referencia nuestro comandante supremo Hugo Chávez Fría cito no hay nada más poderoso que una idea a la que le ha llegado su tiempo en realidad y en verdad Fidel se hizo una idea invencible a la que llegó su tiempo y que se extendió en el tiempo de generación en generación en la patria grande y en toda la humanidad cuando digo Sidel cuánta historia decimos tantos nombres tantos hombres tantas mujeres Moncada Abel Aide Melba Raúl Vilma Juan Almeida Granma Fran Che Camilo Daniel Sierra Maestra Girón las dos declaraciones de La Habana la crisis de octubre Martí 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 siempre Martí y para usted de contar cuánta historia y tantos nombres que se agolpan como vienen en memoria fervorosa de esta revolución cubana y de su líder histórico de la obra magna de este inmenso Adalip de su tiempo y de los tiempos que vendrán cuando digo Fidel digo en letras mayúsculas revolución bolivariana del siglo 21 y digo Chávez siempre Hugo Chávez su amado hijo su entrañable discípulo y recuerdo las palabras del apóstol que usted comandante fidel comandante del alba encarnó con infinito amor con infinita generosidad cuando el apóstol visitó Caracas en 1881 no habiéndose secado aún y limpiado el polvo de los caminos se presentó frente a la estatua del libertador Simón Bolívar en el centro de Caracas para pronunciar su discurso y siempre recordamos su sentencia dime Venezuela en que servirla y ella tiene en mi un hijo dijo José Martín si Fidel un hijo de Venezuela si porque siempre estuvo listo para servirla para que le llegaran los médicos a los humildes para que llegaran los entrenadores deportivos a la juventud para sacarla de las drogas y la delincuencia si para que llegaran los alfabetizadores a llevar la educación la luz la cultura a nuestro pueblo hijo de Venezuela Fidel la gratitud no es tan debida como la admiración porque sin el apoyo y la solidaridad de la revolución cubana en todos los terrenos en los momentos más difíciles del golpe de estado del año 2002 de los sabotajes petroleros y la guerra económica del 2003 del intento de intervención por parte del gobierno de George Bush de los intentos de asesinato del comandante Chávez sin el apoyo de la revolución cubana y sin su ejemplo de lucha y su inmensa capacidad de solidaridad hubiese sido sin duda alguna más duro el camino más lento el avance de nuestra revolución joven revolución Fidel el amigo entrañable del Gabo sabía también lo que era estar inmerso en un mundo de pura adivinación poética no tiene entonces nada de extraño que la fecha de su partida como dijera el presidente Peña Nieto 25 de noviembre a 60 años del Granma no tiene entonces nada de extraño que la fecha de su partida de este plano terrenal coincidiera exactamente con la salida del Granma desde el puerto de Tuzpan en México un 25 de noviembre de 1956 hace 60 años allí iba Fidel y Raúl y el Che y Camilo y creo a esta altura de la vida íbamos todos ya junto con ellos en sus sueños allí iba Fidel al mando de aquella expedición libertaria que cambió el rumbo de la historia de Cuba de la patria grande y de la humanidad esto no es mera casualidad creo que es causalidad como diría ese otro grande de Cuba llamado José Lezama Lima hay que volver a Tuzpan hay que volver al Granma hay que partir de nuevo Raúl a nuevo a bordo del Granma cada vez que las circunstancias lo ameriten cuando los nuevos desafíos y las nuevas batallas por la vida de nuestro pueblo así lo determinen Fidel se ha embarcado otra vez en el Granma y vuelve y volverá por todos los caminos convertidos en millones de hombres y mujeres de esta revolución cubana que marca el tiempo del futuro porque hay muchos aprendices de brujos por ahí con todo mi respeto por los brujos pronosticando otra vez a Cuba que si Cuba va para acá que si Cuba va para allá Cuba tiene marcado un destino una trayectoria histórica por eso creo que esa trayectoria histórica con el símbolo de la partida de Fidel va a ser reafirmada y renovada con nuevos bríos y fuerzas revolucionarias y socialistas salida de la profundidad de la ética de un pueblo que ha sabido aprender a hacer su propia historia que los aprendices de brujos se dediquen a otra cosa por eso es que creo que hay que volver a tu pan al grama como volvía siempre Fidel a su raíz más genuina estamos ya en capacidad de cifrar el sentido profundo de unas palabras suyas dichas con fidelísima convicción decía Fidel ahora comprendo que mi destino no era venir al mundo para descansar al final de mi vida y lo sabemos comandante usted no va a descansar luego de concluido su periplo existencial en este mundo como Bolívar como Martí como el Che como Chávez usted pertenece al linaje de los que se quedan velando como Bolívar como Martí como el Che como Chávez usted tiene mucho que hacer en la patria grande todavía y seguiremos oyendo su voz en redoble de conciencia cuando nos dice el deber de todo revolucionario es hacer la revolución al cumplir sus 80 años nuestro comandante supremo Hugo Chávez le escribió de puño y letra una hermosísima carta que sabemos que usted valoraba altamente de ellas traigo dos párrafos en los que inspirándose en el memorable poema de Juan Germán Fidel nuestro comandante nos estaba hablando para hoy y para el porvenir cito la carta dice Chávez en verdad es gracias a tu ejemplo Fidel de dignidad y coraje que la historia ha agrandado sus portones quienes afirmaban que esta la historia había llegado a su fin se equivocaron seguimos y seguiremos entrando tras tus pasos con tu ejemplo hacia la definitiva y segunda independencia y seguía afirmando Chávez pero hay otros portones y son aquellos por los que entran quienes pueden desaparecer físicamente pero a los que la muerte no pueden ni podrán matar son los portones de la inmortalidad por ahí han pasado Bolívar Sucre Artigas Martí Sandino Zapata y el Che y pare usted de contar y hacia ellos se encaminarán tus pasos algún día un día que espero lejano muy lejano 13 de agosto del año 2006 los portones de la inmortalidad se abrieron de par en par un inolvidable y doloroso 5 de marzo del 2013 para que pasara adelantado su hijo y discípulo el comandante Hugo Chávez son los mismos portones que este 25 de noviembre del 2016 se abrieron de par en par para usted comandante los mismos portones que como decía Chávez solo pueden abrir la viva memoria y la gratitud de los pueblos el amor de millones de hombres y mujeres querido Raúl querida compañera Dalia hijos del comandante Fidel Alexis Alexander Antonio Alejandro Ángel nietos nietas pueblo de Cuba con Martí decimos la vida humana sería una invención repugnante y bárbara si estuviera limitada la vida en la tierra cristianos como somos así soñamos y así sentimos y esperamos algún día como producto de nuestra conducta en la tierra y en nuestra lucha aspiramos algún día más allá de esta vida poder volver a ver la sonrisa de estos gigantes Fidel Castro y Hugo Chávez y con él y con ellos nuestros héroes se cumple otra máxima Martiana dice Martí la muerte no es verdad cuando se ha cumplido bien la obra de la vida misión cumplida comandante Fidel Castro hoy nos toca a nosotros les toca a ustedes mujeres les toca a ustedes estudiantes jóvenes obreros profesionales campesinos militares patriotas nos toca a nosotros y a nosotras hoy nos toca levantar las banderas de la independencia de la patria grande hoy nos toca sostener las banderas de la dignidad y la libertad de los pueblos hoy comandante Raúl Castro a nosotros nos toca llevar las banderas del socialismo bolivariano martiano cristiano del siglo XXI por ellos para ellos y con ellos fidel tu obra es el faro que iluminará por siempre a los pueblos del mundo con el concepto de revolución lo juramos desde el alma lo haremos a pesar de las dificultades lo haremos seguiremos el camino victorioso de este gran fundador de la patria grande Raúl Cuba a nombre de todo el pueblo cubano del pueblo venezolano a nombre del gobierno revolucionario que presido hoy más que nunca te digo aquí cuenta con la revolución bolivariana cuenta con Venezuela hoy más que nunca unidos hoy más que nunca juntos para seguir transitando los caminos y abrirle el horizonte al siglo XXI al cual tenemos derecho Fidel hasta la victoria siempre venceremos que viva Cuba Libre que viva Fidel que viva Chávez que viva Raúl ¡Viva! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!